Hola a todos, hoy vamos a abrir la 759 que pertenece a la nueva colección de los Special Plus de este año, del 2020. Esta es una de las seis referencias que venían a primeros de año y luego nos quedan por recibir otras seis diferentes en julio aproximadamente, no sabemos con esto del coronavirus si se van a retrasar los envíos o no, pero bueno en principio sí que estarían como para julio, así que bueno vamos a abrir esta referencia que como veis bueno pues trae un nada del bosque con un cervatillo y unas setas como siempre ya sabíamos lo que el contenido porque por la parte de atrás de las cajas de playmobil siempre viene, entonces bueno en esta vienen así las instrucciones y bueno pues para montar sobre todo las setas y bueno donde va la corona o la piedra que va engarzada en el báculo de la hada luego también viene un código para jugar a un videojuego de playmobil y bueno un cataloguito también con referencias de playmobil vamos a abrir esta bolsita y os muestro el contenido bueno y aquí estaría el contenido que viene todo dentro de una misma bolsa tenemos por aquí la figura del hada, estas dos cositas el cervatillo, la corona, la piedra, el báculo y pues la parte de hierba donde van a ir las setitas también bueno y como os decía vamos a seguir las instrucciones para el montaje de este hada y bueno vamos a empezar por las setas entonces nos indica que coloquemos la parte blanca que serían como los troncos encajaríamos esto ¿de acuerdo? se encaja muy bien es igual la presión y ya está vale quedaría así y luego iríamos sacando la parte superior de las setas la grande aquí también la presión se mete bastante bien bien aquí la mediana así y por último la pequeña esta la voy a meter un poquito más y ahora fijo todo vale queda bien así vale después tal y como nos indica bueno pues metemos la piedrecita preciosa la agregamos en el báculo que también es sencillo porque va a presión simplemente como por la parte de atrás cruza una ramita pues no se puede caer y luego ya solamente nos faltaría colocarle la corona o el detalle de pelo floral le ponemos el báculo en la mano y ya estaría acabada esta referencia espero que os haya gustado y no 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 no